Es que aunque yo sea conferencista, sigo siendo humana, sigo siendo como usted, que usted que de repente se amanece con dolor de cabeza, a mí también yo padezco migraña, imagínense nomás, imagínense, ¿le duele la cabeza? A mí también. ¿Quiere zurrar? Yo también. No trae humor, yo tampoco siempre traigo humor. La gente piensa que, incluso le han dicho a Rigoberto, te la hace pasar risi risi con ella. ¿Hasta crees? No, si algo le admiro a Rigoberto es que, o sea, ¿qué tanates de cabrón para seguir huevoneando y que lo siga manteniendo? Si yo hubiera sido ella, ya me hubiera dejado yo. Pero como es huevón, pues ahí está, no se va, no se va, ya aguantó toda la cuarentena. De veras, nos reencontramos, muchas parejas en cuarentena se unieron más y otras se deshicieron. ¿Por qué? Porque nos aprendimos a conocer, ¿a poco no? Entonces, si tú quedaste con tu pareja en esta cuarentena, vas bien, vas bien. Significa que o se aman de verdad o son huevones, ya no quieren batallar también, ¿verdad? O sea, todo depende. Yo, la verdad, me considero huevona, ya no quise yo... ¿Para qué me divorcio de Rigoberto? O sea, volver a empezar, a ponerme a dieta, ¿por qué? Al divorciarte te pones a dieta huevo para agarrar algo, ¿a poco no? O sea, sí, ¿por qué no? Oye, pues estoy divorciada, no capada, a la chingada. A huilear se ha dicho. Y luego yo, imagínate, ya me quitaron la matriz, más a gusto, huileo. Ya nadie me preña ni nada. Pero, pero no, porque yo pienso, volver a empezar la dieta, andar saliendo con gente, soportar comentarios que a veces ni te dan gracia, pero, ay, sí, que... Conocer sus familias de ellos, no aguanto la de Rigoberto y luego aventarme otra conocida de suegra. Ay, no, qué hueva. Ya por eso yo también aprendía de que cuando yo no tenía ganas de ver a Rigoberto, le decía, voy a estar lavando. Voy a estar. Y me encerraba en la lavandería yo sola y ahí con la lavadora. Ahí estaba yo. Y me decía, lavas todos los días. Sí, yo soy bien limpia, a mí me gusta mucho la limpieza. Ay, no, porque yo buscaba una, un válvula de escape para salirme a la chingada. Porque sí, nos pegó mucho. Y en cambio, ustedes yo creo que tampoco la pasaron tan bien, ¿a poco no, señorita? Tuvo sus corajes con su vato, con sus hijos. Pobres niños, también la llevaron bien pedorreados. Yo toqué fondo. Conferencista o no, también soy humana y toqué fondo en la depresión. No hallaba qué hacer. Mira, siempre traigo yo mis joyitas o algo. Mira, nada, nada. Ni un tatuaje me hice ya porque ya no me alcanzó el dinero. Todas mis joyas están en el monte de piedad. O sea, años de no ir yo al monte de piedad. Y ahora ya hasta me conoce. Ya llego y el guardia, ¿cómo estamos? Yo, bien, ¿cómo está? ¿Eh, don Hilario? ¿Todo bien? Ahí llego, o sea, ya me conocen. Ya hasta pido la cajera. ¿La de las seis está bien? ¿Está abierta? Sí, ahí me formo yo hasta que se desocupe. Porque platico bien con la muchacha de la caja de seis. Fíjate nomás, nos conocimos. Hicimos otro tipo de amistades. Ya hasta le decía, préstame más, gachana. Al cabo no es tu dinero, cabrona. Pero ahí descubrí que vivía engañada mucho tiempo. Porque llevé varios anillos que Rigoberto me regaló. Y no, eran buenos. No eran buenos. Cuando llegó y lo pesó. ¿Quién sabe cuántos gramos? No me acuerdo, como ciento y fe de gramos. Le dije, yo, es un chingo. Me va a dar mucho dinero a mí por eso. Y me dijo, yo diría, es que sí pesa mucho. Pero no es oro. Como jodidos, ¿no? A mí me dijo Rigoberto que le había costado 14 kilates oro blanco. Chécalo bien. Me dijo, mira, tenemos un acidito. Le voy a poner una gotita. Le dije, no me chingues el oro, por favor. Me dijo, mira, si es oro, oro, no se va a chingar. ¿Te arriesgas? Confío en Rigoberto. Échale. Hombre, salí. Encabronadísima. Se puso verde la chingadera. Mira, hervía. Hasta vapores le salían. Donde lo agarré para medírmelo. Se trozó, fíjate nomás. Y le dije a Rigoberto, ya, ahí está. Las chingaderas que me regalas, cabrón. No, que oro blanco. Y por eso, ¿ves? Interesada. ¿Ves? Fíjate. Ahora ya está, salí interesada. Dije, es que las joyas son para eso, cabrón. Para cuando tiene una necesidad de sí les empeñar. Por eso, lo que te digo, fíjate. Eso te lo regalé con amor. Empeñas, mi amor. Ay, ridículo, ridículo. En tiempos de necesidad el amor se lo pasa a uno por el arco del triunfo. No, ocupo tragar, cabrón. Y con estos calorones que hacen, oye, para no tener ni siquiera el ventilador prendido, está cabrón, ¿no? Y ahí estaba yo, hasta le soplaba, agarrar vuelo de por sí. Y mi ventilador ya ni jala. Es de los que le tienes que quitar la parrilla de enfrente. Y hacerle así, para que agarre vuelo. Porque se queda, se oye el motor. Hasta que le hace, y todavía le hago así. Y luego, así hasta, hasta juego de repente, como si es una ruleta de un premio. Y a ver que me gano así, estoy de alucinada ya. Sí me hizo mucho daño estar encerrada. Por eso cuando dicen, ay, qué padre, que ya te vas a presentar. Porque ya todo Jalisco y todo Guadalajara te necesitaba. Y ustedes a mí, no. Yo los necesitaba a ustedes para desahogarme. Para tirar todo el hey contra Rigoberto. Porque él me hizo mucho hey a mí. Esta cuarentena. Ya no me baja de gorda porque sí. ¿Te acuerdas del año pasado? Bueno, antepasado que vine. Estaba yo más flaca. Y aumente. Levanten la mano quienes como yo subieron de peso ahora en pandemia. Que no le dé vergüenza. Que no le dé vergüenza. Siéntase bien. Yo sé que vienes con la lonja. Porque sí, a mí me creció la cangurera. A mí me creció. Sí, porque yo hace dos años ya me limpiaba y así con tres cuadritos completaba. Ahora no. Ahora le doy tres vueltas. Patinarle. Porque ahí voy al puro tiento. Porque la cangurera me creció ya. Ya hasta me siento así como cuando me voy a sentar me levanto aquí, mira, así. Y le lo dejo caer. Como cuando estás preñada y traes el niño bien abajo. Así me siento yo. Y Rigoberto me echa hate. Me dice, ja, ja. Pues no traes calzones o que sí, pero se me hace churro ya el calzón. Es que esta madre lo empuja para abajo. Y se me hace churro el mismo calzón. Y es que cuando engordas, engordas de todos lados. O sea, ¿a poco no parejo todo? A mí me engordó pierna, nalga. Bueno, ni siquiera me se salieron así para atrás. No, se me enchanzó la cola nomás. Así traigo. Pues sí, cola de vieja chismosa. Ya ves que cuando está uno echando el chisme, sí, como que te recargas en una nalga y va agarrando la forma para allá. Pues total, oye, ahí estaba yo toda gorda y Rigoberto diciéndome, pero ¿sabe qué? Ya ahorita que ya vuelvo a respirar, que ya pude salir, que ya pude ver otras cosas. No, es cierto, engordé, pero no me siento mal por eso. Al contrario, todas las personas que engordamos en pandemia no se sientan mal, siéntanse bendecidas. Porque tuvieron pa' tragar. Así es que cuando te digan gorda, gorda no, bendecida, cabrón, bendecida. Así hay que decirnos, somos bendecidos. Amén, alabados y a Dios. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! ¡Suscríbete al canal!